Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Hoy tenemos un show que creo que puede estar bastante, bastante espectacular. Shang vs. Yaden. Yaden es un jugador relativamente nuevo que está despuntando, ¿vale? Está despuntando. Y ojito, ojito que así empezaron varios de los que a día de hoy son unas auténticas bestias. Así que, bueno, Shang vs. Shang-Chi. Vamos a ver qué tal. Por cierto, gente, me han dado permiso para streamear y castearlo en español. ¡Oh! Mira esto. Mira, 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 mira. El CEO, ¿vale? Donde habrá, pues bueno, entre otros torneos habrá torneo de Dragon Ball Fighter donde han ido los mejores de los mejores de los mejores, ¿vale? Incluido Shang, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver esta tarde. Así que, de todas maneras, subiré otro vídeo cuando vayamos a estar en directo, ¿vale? Cuando vayamos a estar en directo, pues ahí estaremos. Streameando un poquito. ¿Vale? El rollito de la 21, ¿eh? Oye, vaya equipo. Oye, vaya Jaden, que me acabo de dar cuenta ahora. Señor Jaden, ¿por qué te digo Jaden? ¡Toma! ¡Qué buen castigo! ¿Qué os he dicho al principio? No, este tío despunta. No, oye, no me lo creo. Pues ahí lo tienes. Pues ahí lo tienes. No lo mata. Sí lo mata. No lo mata. Es que pensaba que se iba a cagar encima, ¿sabes? Pero no se ha cagado. Bueno, bueno, bueno. El Vegetta Balsa, hasta luego. Oye, ¿por qué te digo Jaden? ¿Por qué te digo Jaden y luego te digo Jaden? Pues te voy a decir Jaden. Que queda más así. Da a entender que controlo mejor el inglés. Vaya rece. Vaya rece. Es un... No voy a decir lo que es Jaden. No voy a decirlo. Porque todavía está un poco... Está un poco... Está un poco, hombre. Pues eso, no está empezando. Tengo que darle buena imagen. No, pero buenísima, ¿eh? Buenísima. Y esto va a estar más bueno todavía. Esto sí que va a estar bueno. El 50-50. ¿Tiene además la asistencia libre? No, no tiene. Pero no importa. ¿Vale? ¿Ok? ¿Ok? Ay, yo. Bueno, saca el Vegetta 4. Esto siempre está bien. Gogetta 4 contra Janemba. Gogetta 4 contra Janemba. Madre de Dios. No. Vale, Albanish. Se carga. Nivel 4 ya, ¿eh? Nivel 4. ¡Uy! Tocando. Sin vergüenza. Cuidado con el grab. Se espera, ¿eh? Al Gogetta 4 sí que lo respetas, ¿eh, Shanks? Porque te puede meter un Shoryu ahí bien perrón. Ahí estamos. Nivel 3. Mucho damage. No llega. La pata se le queda corta. Dragon Rush. ¡Uy! ¡Qué bien tocado, Jaden! ¡Qué bien tocado! ¡Se lo lleva! Bueno, chicos, pues ya habéis visto Jaden cómo ha entrado, ¿no? Cómo ha entrado en acción. Bastante, bastante potente. Vamos a ver Shanks qué tiene preparado para él porque yo imagino que le estará dando vueltas a la cabeza, ¿no? Y pensando... ¿Cómo puedo ganarle a este equipo de psicópatas? Ahí estamos. Lo mete en block. Sigue la presión. ¡Uh! Reflectando ahí, Shanks. No quiere. ¡Qué buen confinco en el 5M! ¡Pimba! Se ven en los loops. Vamos a ver si lo hace igual de bien que en el primero, que no los falló. Tampoco los va a fallar. Lo tienen súper masterizado. Muy difícil. ¡Ajá! Uy, no quieres, ¿eh? No quieres. Bueno. Buen cambio. Ahí estamos. Y adiós, Sparking. Sigue en black. Sueño con el black. Sueño con el Goku black. Sigue en block. Vamos a ver qué tal. El float un poquito. Teleports antes de tocar el suelo. Asistencia. ¡Wow! Cuidadito, ¿eh? Ahí estamos. Qué fácil es que el Gogeta 4 te meta en block. Y no solo que te meta en block, sino que te mantenga. Toma. Justo, ¿eh? Jaden sabía lo que hacer ahí. Lo sabía perfectamente. Vale, se le escapa. No pasa nada. 2H. Tremendo. Y pam, pam. Pam, 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 pam. Pam. ¡Vámonos! Abajo. Aprovecha. Saca al Vegeta. Superdash. ¡Uh! No llega. ¡Mi madre! ¿Vale? ¿Vale? Ajá. ¡Gaz! ¡Qué buen techeo! ¡Ay, Dios! Papi verde ahí. Peligro, gente. Peligro. Peligro. ¡No! Se cagó encima porque estaba pensando cómo hacerlo. Estaba pensando en cómo, cómo matar. A ver, estaba complicado porque no tenía asistencia disponible, ¿vale? No tenía... ¡Doh! No le hagas eso al Shang Tsou. No le hagas eso al Shang Tsou. No te lo permite. Porque un Superdash fullscreen es igual a muerte si se lo haces al señor Morenito. ¡No se puede hacer eso! Vale, Kefla intenta cazar bien el L2A con ese Jumping con el 5M. Pam, 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 pam. Muchas barras. No será suficiente. Pero quizás veamos un Gogeta 4. Vamos a ver un Gogeta 4. Uno más tres. Ahí estamos. Es el momento del Sparking, pero hay que tener cuidado, ¿eh? ¡No! No hay Sparking. No hay Sparking. Gogeta 4 es de los personajes que mejor te puede castigar. Te puede... O sea, te puede castigar un Sparking. Un buen baiteo. Y ahí estamos. Uno más uno. Más uno. Y buenas noches. Jaden se queda solo con Kefra. Vamos a ver hasta dónde llega. Kefra... Eh... Para hacer Comebacks tampoco es el mejor personaje. Pero bueno. Nunca se sabe. Nunca se sabe. A lo mejor me cierra la boca. Estaría bien, ¿sabes? A ver 5M. Ok. Buena. Ahí estamos. Muy paciente. Muy paciente. Muy paciente. Jaden. ¡Oh! Eso era un 2H, ¿eh? Eso era un 2H, pero estaba muy cerca. Este sí, ¿eh? Este sí. ¡Wow! Buenísima. Pam, pam. ¡Vámonos! Precioso. Bien optimizado por parte de Shanks. Sigue en blog esos staggers terroríficos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Te lo vas a cubrir todo el rato? ¡Uh! Intenta Lenti Low. No sale. Bien techeado ese DR. ¡Y el ir tu aire! ¡El aire aire! Ese aire aire fantástico de Shanks. Venga, niño. Vuelve a la escuela. Gali-ho. Y ahí vamos. Uno a uno. Continuamos, gente. Vamos a seguir. Seguimos con el show. Asistencia C del Android 21. Me hace un montón de gracia cómo se llama. Hora de la merienda. Hora de la merienda. Vale, vale. Lo mismo que me hizo el Groppi por WhatsApp. ¡Eh! ¡Hora de la merienda! ¡Ok! ¡Invítame a café! ¡Invítame a café! Vale. ¡Perfecto! ¡Ping, pam! ¡Bien! Bien confirmado. Ahí estamos. ¡Peligro, eh! ¡No! Buena cazada a ese Reflet. Y, ojo, no va a matar. No es suficiente todavía. A ver, se escapa con la Daiki. Conecta muy bien Shang. Se vienen un par de repeticiones de loops. ¡Ok! Lo quiere fuera, eh. Lo quiere fuera. ¿Vale? Parquea. No quiere cubrirse de la libélula. ¡Wow! ¡Qué buena! Buenísimo ese Golleta 4. Eso es lo que hay que hacer con el Sparking cuando no tienen block. Tremendo. Y difícil de ver, además. Difícil de ver. Nivel 3. ¡Directo! Mira el daño de esto, eh. Lo que ha sacado. ¿Vale? Intenta ahí el Fusi. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Jaden. Había lanzado ahí algo, eh. Los H, o lo que sea. Pero no le había dado tiempo. Ahora sí que sí. Yanenba pone punto y final. Bueno, Yanenba no. Hace falta otro, sí. Vegetta. Ahí está. ¡Destruido! 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 ¡Qué flag! Entra la acción. El aire, aire. ¡Bien! ¡Bien! No, tienes que... No, tienes que... Contra un Vegetta base y más el de Shang tienes que ser más agresivo. No puedes dejarlo que campe a sus anchas por el escenario. No puedes dejarlo que se mueva así, ni que te metan block a 2x3. No, 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 no. Y más al equipo del Shanks. Que... ¡Uh! Bien tocado. Que se traduce en... Te mete en block y 50-50 constantemente con el equipo que lleva. Adivinar todo el rato. Ahí estamos. Uno más tres. 50-50. Y hablando de adivinar. Se come el pastelillo. Vamos a ver qué tiene preparado. ¡Buena! No sé qué había tocado ahí, Shanks, pero se ha comido el 5H. Se iguala el combate, ¿eh, gente? Se iguala. Están prácticamente iguales ambos jugadores. Vale, Superdash. Que una vez a lo mejor tal, pero... ¡Buena, aire, aire! Ahí estamos. Gana el corner. Quédate ahí. Superdash directo, no tenía la asistencia. ¡Uy! Ok. Ok. Ni más. Buenas noches. Dos barras. Ahí estamos. Uno más uno. Precioso. Se va a quedar solo con Kefla. ¡Qué fuga! Casi seis barras, ¿eh? Casi seis barras esa Kefla. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Menudo Slash X! Que se acaba de zampar. My brother Jeden. ¡Wow! Hazlo bien. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Estaba claro. ¡Buenísima! ¡Muy ready, Shanks! ¡Espectacular! ¡Muy, muy ready! ¡Muy ready! Bueno, bueno, bueno. Amigos. Continuamos con el show. Vamos a seguir disfrutando. 2-1 por ahora para Shang Tsou. Vamos a ver cómo sigue esto. Cómo continúa este combate. Y ya lo habéis podido ver, ¿vale? Jeden. Bastante, bastante bueno. El chico juega muy bien. Pero no se está enfrentando a Paquito 19, ¿vale? Se está enfrentando a Shang Tsou. Ok. Abajo. ¿Vale? ¡Bien! Buen Teche. El buen Techeo. Ok. Ok. ¿Cómo intenta? ¡Uy! 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 Porque lo has pillado. Porque lo has pillado en el Startup del 5S. Si no, te vuela la cabeza con un 2H. ¡No! ¡Uy! ¡Bien tocado a ese Dragon Rush! ¡Bien tocado! ¡Uy! Cuatro niveles. Se escapa de nuevo la Dike y va a asistencia del Zedul. Para intentar salir. ¡Vale! Buena cazada. ¡Ahí está! ¿Y ahora? Vale. Parquea. ¡Buena! ¡No! Se le cambió. Una pena. Parquea también Shanks. No quiere. Sparking. Más. Anti-Vanish, ¿eh? Lo más turbio y lo que... Y realmente... Esa mecánica de mierda. Estoy deseando que se lo quiten. Por favor. Eso estaría bien quitarlo, tío. Lo de sparquear y... Yo qué sé. Ganar el neutro gratis. Con una barra. Me parece un poco... Pero bueno. ¡A morir! Eso es lo que acaba de decir Vegetta, ¿vale? A morir. Bueno, bueno, bueno. Se le está... Se le está complicando a Jaden. Vamos a ver qué tal. Cómo llama su puerta. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Ok. Ok. Buena. Vale. Lo va a dejar en córner. Necesitamos cinco barras. Perfecto. No. No. Muy bien baiteado ese refle. Muy bien baiteado. Vamos a ver. Juanito. No. No te lo permito. No te lo permito. No te lo permito. Que toques ahí. Muy hot. Ok. Grab. Grab. Ahí estamos. Ahí estamos. Hay que tener cuidado también porque a eso te puedes comer un 5H, ¿sabes? Que también puede ser. Nivel 1 más 3. Debería de matarlo. Debería de matarlo. Vamos a ver si es suficiente. No. Pixel. Pixel. Vale. Cuidado. Qué buena. Qué buena. 5S, 5H. Muy buena. Muy fresco. Shang se queda solo con el Cell. Oye, ¿eh? La ventaja era para él hace un momento. Hace una... Un nada. O sea, nada. Toma. Toma. Venga. Venga, toca. Bien. Fuente, cheo. Va a ser Dragon Rush. Únicamente, los Staggers infernales de la libélula. De esa libélula maligna. Superdad directo. Perfect Attack. Otro Perfect Attack. Oh. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Peligro, gente. Peligro. No tiene Asis, pero... Ni falta que le hace. Ni falta que le hace. Chicos, ojito, ¿eh? Ojito. Jaiden solo con el Gojita 4 contra ese Cell terrorífico. Vamos a ver. 5H tocando Shanks. No. No era el momento. No era el momento. Oh. Mira el daño. Vaya escalado, guapo. Marihal Banis. Tú no te vas de aquí. Tú no te vas de aquí. Tú solo vas a conocer la muerte. Ese grab. Y Jaiden poniendo el 2-2. Ay, 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 ay. Vamos, gente. Vamos. 2-2. Jaiden plantándole cara bastante bien. A Shang Tsung. Vamos a ver qué tal. Buen espectáculo, ¿eh? Muy buen espectáculo. El que estamos viendo hoy aquí. Ok. Ahí estamos. Buena llamada a la puerta. ¿Y ahora qué? Bien. Bien. No ha sido muy dañino. Otro super dash. Prácticamente full screen. No ha habido castigo esta vez. Lo deja en la esquina. Ahí lo tenemos. No. No. Esto es peligro, ¿eh? Esto es peligro. No va a matar, no va a matar. Parquea. No. Oh, my God. Qué buena defensa de Shang Tsung. Estás a Tokoy. Ok. Tu parada directo. Qué buena. Buena defensa, Jaiden. Qué buenísima defensa. El señor Jaiden se agachaba en el último momento. Y te vas a comer aquí los loops estos calientes. Va a sacar al Cell. Ahí está. Ja, 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 ja. Ay, ay, ay. No tienes Sparking, papu. Reza. No has adivinado. No has adivinado. ¿Qué le vamos a hacer? Ha brillado, ¿eh? Ha brillado bastante ese gollita 4. Ha brillado bastante. Ok. Jaiden se tiene que acostumbrar más cuando está en el suelo a reflectar más los Asis. A intentar reflectar más los Asis y que no lo meta tan fácilmente en Block. Que entiendo que, a ver, que no es fácil, ¿vale? Siempre estar atento, pero que bueno, estaría bien. Toma. Vaya 2H. Precioso. Y ahora el que vas a estar mal eres tú. 50-50. Bueno, espérate. Ah, que lo quiere estirar más. Espérate que se te va a caer. Buena, buena, buena. Quería un poquito más de damage. Quería un poquito más de damage. Es oportunidad. Nah. No lo he hecho bien, realmente. No lo he hecho bien. Ok. De verdad, directo de nuevo. Y ha salido counter. Shanks había hecho el golpecito, ¿eh? Le había dado la palanquita para abajo. Le había dado la palanquita para abajo y al golpe fuerte. Ajá. Soy español, ¿te lo recuerdo? Soy español. Y espera que ahora hay más cosas. Yuhu. Vale. O en cambio... Y mate. Sácalo, 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 sácalo. Sácalo. Vale. Está bien. Oh, my God. Está... Ha perdido... Yo diría que... No, 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 no. No, 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 no. Yo diría que Jaden ha perdido la calma. Ha perdido la calma, ¿vale? Buenísima. Ha perdido la calma, ¿eh? Lo veo súper, súper acelerado, ¿vale? Lo veo muy acelerado. Y no creo que esté pensando como al principio. Pero bueno. No está jugando mal, ¿eh? Para nada. Para nada. Combate guapísimo, por cierto. Guapísimo. Ok. Qué pena. No rescataba ahí. Bien tocado, por parte de Shanks. Vale. Me sirve. Me sirve. Bueno, bueno, bueno. Pilla la distancia óptima. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien visto. Cuidadito. Y el grab. Buenas noches. Ese grab muy, muy difícil de ver. Le está complicando a Jaiden, ¿eh? Le está complicando. Tiene mucha barra, ¿eh? Tiene mucha barra. Eso también es verdad. De hecho, vamos a ver el level 3 de Kefla. Ahí lo tenemos. Otro open. Y ese Yanenba se muere, ¿eh, chicos? Otro open y ese Yanenba va al hoyo. Oh. Oh. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Yanenba, ojito, ¿eh? Ojito, Jaiden. Acaba de igualar la partida. Ambos a un open. A un open. Quien abra antes se la lleva. Pero, te lo dije. Te lo dije. No le puedes hacer eso a Shanks. Te lo dije. Está siempre muy ready. Buenas noches. A morir. Espectacular combate. Ha sido increíble. Ha sido muy bueno. Vamos a darle el win a Shang Tsung. La experiencia, pues, es un grado, ¿vale? Gente, reventad el botón de like si habéis disfrutado, ¿vale? Un poquito de apoyo al vídeo, que viene muy bien. Y en los comentarios me podéis dejar lo que queráis. Un abrazo. Nos vemos esta tarde.